Salir de la cama tan temprano siempre es muy difícil. Porque sientes que se te pegan las sábanas para quedarte 5 minutos más. Pero muy dentro sabes que todo ese esfuerzo por cumplir tu meta va a valer la pena. Solo Total Fit de New Balance te ofrece un calzado diseñado especialmente para cada ángulo de tu pie. Una vez puestos, no tendrás escapatoria. ¡Gracias!